Estos controles son instalados de forma sorpresiva y en lugares estratégicos con el fin de sorprender a los conductores que infrinjan la ley y conduzcan bajo los efectos del alcohol. Nosotros todos los días de lunes a domingo estamos en controles en la ciudad, fines de semana nos movilizamos hacia carreteras donde hay balnearios, centros turísticos y esto es lo que ha favorecido disminuir el índice de accidentes de tránsito por conducir en estado de ebriedad. La estrategia parece dar buenos resultados si se comparan las estadísticas. Después de haber estado en un tercer lugar en causa de accidentes de tránsito por la ingesta de vidas alcohólicas y conducir, ahora ocupamos el octavo lugar. Los conductores se mostraron positivos por la medida ya que aseguran que al cumplir con la ley se salvan vidas. Está bien que están haciendo esto, estos puntos de chequeos. Así se evitan accidentes. Correcto, los accidentes y tragedias también. Por lo menos en mi caso, que yo me conduzco con mis hijos, es importante ese tipo de control, no necesariamente porque yo infringa, sino que también hay otros automovilistas que a veces ellos no toman conciencia e indirectamente nos afectan a nosotros, nos pueden afectar a nosotros hasta llegar a un caso trágico. Tal parece que hay conciencia tanto en los conductores como en quienes hacen la ley, porque desde la Asamblea Legislativa se trabaja en una reforma para endurecer las sanciones a quienes conduzcan en estado de ebriedad. El equipo multidisciplinario ya terminó el borrador de la reforma donde se habla de sanciones de hasta 500 dólares y la suspensión de licencias dependiendo la gravedad. Propuesta que será presentada en los próximos días ante el Pleno. Meli Daraniva, Telenoticia 21.